Señoras y señores, feliz 5 de mayo, feliz 5 de mayo, señoras y señores. Los pistoleros, Steve, Billy, los hombres de rifle, Bob, Gormano, montando sus caballos, dirección al sol. Estos hombres se juntaron para la épica jornada conocida como Sunset Riders. Balas por todas direcciones, la ayuda de Mujeres de la Noche, la ayuda de Tu Mejor Trago. Esto es lo que puedes encontrar en este juego de Konami que salió en el año 1991. Es el estilo que le llaman Run and Gun. Explosiones. Rubias que te están tratando de matar. Cosas que ahí caían en los años 90. Tratando de escapar los toros. Que no te maten. Otros niveles donde montas a caballo. Las cosas típicas del cowboy, podemos decir, ¿no? Y los jefes, como Konami clásical, ya casi cuando los matas se ponen rojos. Y unos audios muy buenos para el tiempo. Niveles de bonos. Del estilo de galería. Estos siempre me gustaron. Hay otros juegos que tal vez estén en un tiempo futuro. Hablaremos de ellos. En este nivel, ganas más dinero. Y esa es casi la meta de este juego. Ganar más dinero. Porque se supone que estos hombres son criminales. Y estás tratando de ganar el Bumper. Como pueden ver las escenas de intermedio. No, 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 no. No, 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 no. Un poco especial. Tu premio de intermedio, digamos. Oh, you boys are so kind. Te digo un secreto. Que te ofrecen un premio grande. Por Richard Rose. Pero hay que tener cuidado. Porque hay cuatro más hombres. Ese no es tan duro. Pero ahora... Oh, sí. Otra cosa de este juego. Porque es de esos tiempos. Este... Pues sí, matamos muchos Amerindios aquí. Sí, así me siento igual. Sí, igual. Sí, este... Muchos muertos Amerindios aquí, pero... Tal vez uno puede decir que... Pues hay que matar a todos, ¿no? Y pues... No fue la... Cosa peor que Konomi hizo. Con los Amerindios. Pero para otro día. Y al final... El Richard Rose... Te miente. Crees que está muerto, pero... Te ríe... En tu cara. Y al final... Todo ese oro. Igual como empezamos. Puntando. Acabar. En dirección de suyo. Pero sí, Sunset Riders para el arcade sí es un juego muy bueno. Si tienes la chance... De descubrirlo ahí... En la vida real, digamos. Ahí en un arcade. ¡Juégalo! Gasta muchas monedas en este juego. Porque sí te vas a divertir. Pero si no, pues ahí... Jálate con tu main. Ese es el final... De Sunset Riders para el arcade. O eh... No. Porque como muchos juegos en esa época... Cuando terminas... Empiezas otra vez. Y tal vez es un poco más duro. Te requisitas otra vez las ayudas... En la ayuda de tus amigas. Digamos. De tu favorita chela. Cosas diferentes, este... Que solamente para el arcade es algo como el Gatlin Dragon. No era algo tan especial. Más que nada era una novedad. Nada más eran dos partes un poco duro de... Usar. En el juego de Super Nintendo. Bien similar. El mismo Bono. Salió en el año 1993. Escenas bien similares. Uno puede decir que cuando... Este juego se portó al... Super Nintendo. Hicieron un trabajo tremendo. La música. También de buena. Los mismos oroes. Los pistoleros. Los hombres de rifle. Los hombres de rifle. Los cuatro hombres siguen ahí. En su misma gloria. Montando caballo. Dirección hacia... El solo. Un poco más duro. Eso sí. Es un buen juego también en Super Nintendo. Un poco más duro digamos. Porque si era para los sistemas de caza. Un poco más duro. Y... Sí. Vean que hay los cuatro... Que podemos jugar. Los cuatro héroes. Y ahorita sí vamos a jugar con... Cormano el hermano. Que es un hombre de rifle. Y porque si es... Nintendo. Ahí podemos ver... Que ni chelas. Que ni chulas. Con poca ropa. Es compañía de familia. Se creen. Pero ven. Que bueno es el sonido. Bien similar a la... Al arcade. Mi misma escena de intermedio. Un poco diferente. Porque es Super Nintendo. Tienen que ponerle... Mode 7 a algo. ¿Verdad? Está ahí en el fuego. El fuego es de Mode 7. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque es compañía de familia. Le tienen que poner un poco más ropa. Pero igual podemos celebrar. El mismo secreto. Un premio. Un premio. Un premio. Para... Richard Rose. Y ahí ven. Es un poco diferente. Ya no es Chief Scalpum. Es Chief Wigman. Y este es el mismo nivel. Que en vez de... Amerindios. Otra vez Cowboys. Son Nintendo. Menos violencia contra Amerindios. Me supongo que eso es bueno. Sí. Esta parte creo que la hicieron mejor en Super Nintendo. Porque si se agacha. Es un poco más sentido. Y al final. Igual. Pero. Porque es juego de Konami. En los años 90. Si quieres ver. El final bueno. Lo tienes que ganar. En Hard Mode. En Duro. Y eso es lo que te ganas. Ahí tú solo. Tú y tu compañero. Entonces sí. Sunset Riders para el Super Nintendo. Sí lo adaptaron muy bien. Muy bueno. Es un juego muy bueno. No te sale tan tan caro. Ahorita. Este. Como. Tal vez 60 dólares. Si lo compras ahí por Ebay. Si eres. Este. Alguien que colecta juegos. Tal vez. Tal vez. Tal vez sí lo recomiendo. La cosa mala es que. Pues la economía no la ha ido muy bien. So. No puedes encontrar este juego como en Virtual Console. O algo así. So. Pues a mí sí me gusta. Pero. No hay decisión. Si es mejor o que no. El de Super Nintendo. Te va a gustar este. La música de este. Lo que es diferente aquí. Les dieron apellidos. Ahí tenemos. Billy Cool. Y. Cormano Wild. Finalmente le podemos este. Dar un apellido a los dos jugadores. Pero que. Porque hay dos jugadores. Nada más hay dos jugadores en esta versión de Sega Genesis. Pero por lo menos este. Chulas con menos ropa. Oh y otra cosa. También mucho menos audio. Pero por lo menos. Audio cuando cuenta. Gracias. Muy bien. So. Tal vez vieron que es algo diferente. No solamente aquí que vemos que es un nivel de Gono diferente. Pero también. No todos los jefes están en esta versión de Sega Genesis. Y aunque es diferente. Todavía hay la violencia tonta. El Amerindio. Y tal vez. También han visto que no estoy corriendo tanto. Pero por lo menos. Si tienen algo que es como de Sega Genesis. Los llenos y la lluvia. Igualmente. Si quieres ver el final bueno. Y tienes que ganar. Enduro. Pero si casi no puedes correr en este juego y dar balas al mismo tiempo. Pero todavía es buen juego. Cuesta casi igual. O tal vez un poco menos si lo quieres comprar de de veras. Pero igualmente. Pero igualmente. Este. Konomi y estos juegos. No han salido. En generaciones nuevas. O tal vez. Si lo quieres jugar de de veras. Es un poco más duro. Pero todavía lo recomiendo. Es un juego bueno. Aunque nada más haya dos jugadores. Todavía es juego bueno. Todavía le da pena. Y no había su successor. Pero. Pero que es esto? Como tortugas ninjas o que? Unos toros. Oh si. Los toros de Mumesa. So si. Había un juego de los toros de Mumesa. En el año 1992. Ahí ven que es bien similar. A Sunset Riders. Pero. Para otro día. Muchas gracias por ver mi video. Otra vez. Feliz 5 de mayo. Por Old Man Millennial. Otra vez.